Muchas gracias, señor presidente, y con el permiso de la Asamblea. Yo vengo a dar precisamente un voto razonado sobre el apoyo a este punto de acuerdo, y sin ánimo de hacer esto un tema partidista, iniciaría igual que el diputado que presente este punto de acuerdo, Juan Francisco Cáceres, diciendo que a mí, por otro lado, me sorprende un poco que sea precisamente un legislador del PAN quien viene a presentar este acuerdo y lo felicito por ello. Y por qué es un poco extraño, porque estos deslices del precio de la gasolina, como se les empezó a llamar desde el 2003, que los aplicó una administración PANista y que se volvieron muy famosos en la época del secretario Carstens, especialmente cuando en plena crisis económica en 2009, para ser exactos, el 8 de septiembre del 2009, Carstens anuncia estos deslices mensuales el segundo sábado de cada mes por 9 centavos, 8 o 9 centavos, no tengo exacto el dato en este momento, para aumentar los precios de la gasolina, con el pretexto de que había que llevar el precio de la gasolina al precio del mercado internacional. Entonces, el secretario Carstens, que en aquella ocasión lo anunció precisamente en una comida en Palacio Nacional, frente a legisladores, que muchos de ellos creo están acá, frente a legisladores del Partido Acción Nacional, decía que estos deslices del precio de la gasolina, no iban a afectar ni la inflación, ni obviamente el bolsillo de los mexicanos. ¿Qué es lo que nos hemos topado? Que no tenemos con claridad el efecto real que ha tenido estos deslices o aumentos en la gasolina, en el tema de la inflación, pero lo que sí tenemos con mucha claridad, es que los precios y el aumento en el precio de la gasolina, aumenta no solamente a los que tienen más dinero o a los que tienen mayores ingresos, como ha dicho el subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de esta administración, sino a todos los mexicanos, porque todos los mexicanos consumimos bienes y servicios que son afectados por el precio de la gasolina y del diésel. Yo iría un poco atrás diciendo que antes de que terminara el Guadalupe Reyes, el 5 de mayo para ser exactos, se determina que el nuevo precio de las gasolinas por parte del subsecretario de ingresos también sería de 10.92 la magna, 11.48 la premium y 11.28 el diésel, que como pueden ustedes observar, el precio del diésel que se utiliza en los trabajos agrícolas es mayor al precio de la gasolina magna. Y entonces, esto nos lleva a la pregunta y que se le ha hecho en reiteradas ocasiones al subsecretario de ingresos y al secretario de Hacienda, si estos ingresos van a seguir aumentando, es decir, empezamos en nueve centavos, ahora estamos en once y si estos ingresos seguirían aumentando y cada cuando se van a aplicar. La respuesta última que dio en rueda de prensa el subsecretario de ingresos es que no lo saben aún, que no tienen determinado si será el primer sábado, el segundo sábado y si estos ingresos serán constantes o como ya dijo el diputado Monreal en esta tribuna, obedecerán estos criterios generales de política económica que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que están también en el artículo 24, fracción primera que se refiere al IEPS y que hablan del costo de oportunidad en el mercado internacional y la inflación doméstica. Yo no voy a repetir lo que ya se ha dicho en esta tribuna, yo simplemente, compañeros diputados y al iniciador, le diría que podríamos ir un poco más allá. No solamente saber quién es el dueño del negocio y a qué obedece, como ya dijo el diputado Monreal, estos ingresos al tema de la gasolina, sino qué se pretende con estos aumentos. ¿Por qué? Porque en efecto el que ahora presidente candidato entonces o el Partido Revolucionario Institucional dijo claramente que no habría aumentos en los precios de las gasolinas o los energéticos. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos efectos económicos? No vale que nos digan que estos efectos económicos son solamente para aquellos que tienen más ingresos en sus hogares, porque como ya dije, el transporte público, la generación de alimentos, en la utilización del diésel en la producción agrícola, nos dice que esto nos afecta a todos los mexicanos y sobre todo a los que menos tienen. ¿Cuáles son los efectos económicos reales? ¿Cuál es el efecto real en la inflación? Y sobre todo, ¿qué es lo que se pretende con este aumento? Es que están preparando a los mexicanos para que a finales de este año se diga, ya no puede más Pemex, no puede más con esta carga tributaria que se le ha puesto, no puede más con el sistema económico que tiene Pemex y entonces hay que privatizarla. Ese es el objetivo que se está persiguiendo, porque a pesar de haber prometido no subir los precios de los energéticos, se está haciendo. Eso debería de ser el cuestionamiento que los legisladores deberíamos de estar haciendo a la Secretaría de Hacienda y sobre todo que sean honestos en sus declaraciones y claros en la política de aumentos de la gasolina. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene el uso...